Caminos y Puentes Federales confirmó que 19 personas murieron y tres más resultaron heridas debido a un accidente en la autopista México-Puebla a la altura de la caseta de San Marcos en Chalco. En un comunicado confirmó que a las 12.45 horas un camión de carga que transportaba a base de champú se quedó aparentemente sin frenos y se impactó contra la plaza de Cobro en dirección a la Ciudad de México. Señaló que al cruzar la caseta el camión arrastró a seis vehículos generando el deceso de 19 personas y tres más resultando lesionadas. De acuerdo con Protección Civil del Estado de México en el accidente se vieron involucrados 12 vehículos.